Un rastreador de salud es una herramienta valiosa para ayudarnos a mejorar nuestra salud e identificar las áreas en las que necesitamos hacer cambios. Por eso te presentamos el anillo inteligente portátil RingCon, un monitor bastante pequeño y de fácil uso. Con nueve opciones de tamaños que pesan entre 3 y 5 gramos, este dispositivo no intenta lucir demasiado elegante porque trata de ser funcional. Fabricado con un diseño de círculo interior y cuadrado exterior, nos permite monitorear fácilmente la calidad del sueño, el estrés, el corazón, todos los pasos que damos, las calorías que quemamos y mucho más. Centrado principalmente en las estadísticas de recuperación luego de realizar esfuerzos físicos o ante la amenaza de estrés, este anillo se ha creado pensando en la precisión, por lo que hace sus lecturas en el lado del dedo de la palma de la mano, donde la señal del pulso es más fuerte y fácil de medir que en la muñeca. Y eso no es todo, porque RingCon cuenta con un cargador portátil independiente para una batería de 7 días de duración y es resistente al agua. Sin duda, tener un dispositivo pequeño para que podamos tener el control de nuestro potencial interno es... ¡Asombroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!